La verdad que lo estamos viviendo muy mal, acá las responsabilidades son de las empresas y las empresas lo único que hacen es generar trabajo y crear las condiciones. Lamentablemente no entendemos, estamos en medio de una crisis, una pandemia, todo lo ha marcado, se cayeron, tenemos un terrible problema y la culpa solamente es de las empresas. Me parece que acá cada uno tiene que poner algo, resignar algo de lo que está haciendo y de poner actitudes. No puede ser que estemos dependiendo de gente que no entienda el contexto que estamos viviendo. No se puede huir de la extorsión, no se puede vivir siendo rehenes de situaciones que no se manejan. Hay que decir la realidad y la verdad. Las empresas pesqueras del puerto hacen mano de obra, no tienen barcos propios. Para que las empresas puedan llegar a traer, tienen que asumir una pérdida. Y esa pérdida tiene que tener algún beneficio por algún lado, alguna compensación. El pescado está muy lejos, está 24 horas de navegación. No es traer un barco trabajo. El trabajo tiene que ver con una programación. El pescado va subiendo porque va creciendo y está muy lejos, está 24 horas. Las empresas hicieron un esfuerzo para poder intercalar y venir. ¿Pero qué barco va a venir si tenemos un piquete en la entrada del puerto? Los dos barcos que descargaron el sábado y el domingo, tenemos grandes problemas con logística y grandes problemas en la tierra. Todo esto y mucho más lo pueden ver en nuestra página web, canal9.tv. Recuerden que estamos en vivo en YouTube y en Facebook. Allí nos encuentran como Canal 9 Comodoro. Pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter. Estamos como arroba Canal 9 Comodoro. Y un dato muy importante, desde su celular y sin consumir datos, también pueden seguir nuestra programación, móvil.canal9comodoro.com. Muchas gracias por su atención. Nos reencontramos en cualquier momento. Hasta luego.